A continuación quiero que analicemos juntos uno de los principales conceptos que se utilizan al momento de valorar compañías o al momento de valorar negocios y por supuesto esto ocurre cuando queremos invertir en acciones. Es un concepto muy utilizado en la inversión en valor y fue desarrollado por Pat Dorsey. Para los que no conozcan a Pat Dorsey, él fue uno de los jefes de inversión en Morning Star y ahora mismo él gestiona su propio fondo de inversión para grandes fortunas y para institucionales. Pat Dorsey ha escrito libros que se me hacen maravillosos, este que se denomina las 5 reglas para invertir en acciones con éxito y también ha escrito otro libro que me leí hace poco que se llama El pequeño libro para generar riqueza. Hace poco lo publicamos y lo comentamos aquí en Invertir Aprendiendo. Lo dejaré por aquí arriba en los stickers. El hecho es que Pat Dorsey desarrolló el concepto denominado MOAT o Foso Defensivo. Si no lo conoces creo que este video será interesante para ti porque recuerda que el objetivo principal es que a través de este tipo de conocimientos comprendamos un poco mejor cómo valorar las compañías y de esta manera poder tomar decisiones de inversión basados en los hechos, basados en los datos y no simplemente basándonos en los pálpitos, en los rumores o en las emociones. No me demoro más y comenzamos. Hacia el final, conclusiones. A continuación intentaré explicar uno de los términos o uno de los principios más utilizados en la inversión en valor. Recordemos que siempre que utilizamos herramientas para llegar a la conclusión acerca de cuál es el verdadero valor de las compañías en las que queremos invertir, cuando definimos cuál es su precio real, que en términos generales se denomina valor intrínseco, este valor intrínseco lo comparamos con el precio actual de cotización de sus acciones. Y de esta forma, si encontramos una diferencia significativa entre el valor intrínseco y el precio de cotización de estas acciones, podremos llegar a la conclusión acerca de si en este momento son una oportunidad o no son una oportunidad. Resulta que uno de los principios o una de las definiciones más importantes utilizadas en el mundo de la inversión en valor es el término MOAT o foso defensivo. El término MOAT fue definido en principio por Pat Dorsey, uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de la historia y de la actualidad. ¿Pero qué es exactamente el MOAT? Para definirlo debemos pensar de manera literal en un castillo de estos de la edad media que están rodeados por agua. Pues bien, a estos castillos que están rodeados por agua, a este tipo de defensa se le conoce como foso defensivo. Y como podríamos observar, en un castillo rodeado por agua no será fácilmente accesible, por lo que de manera intrínseca dispone de una ventaja sobre los demás. Y de hecho, costará mucho esfuerzo tirarlo abajo y conquistar ese castillo. Este tipo de definiciones se puede trasladar al mundo de la empresa y al mundo de las inversiones. Ya que nosotros los inversionistas siempre deberíamos querer tener en nuestras carteras o en nuestro portafolio de inversiones, compañías que disfruten de esta condición de MOAT o de foso defensivo. Ya que en esencia de lo que disfrutan es de una ventaja competitiva. Pero ¿por qué es tan importante para las compañías poseer ventajas competitivas? Y por supuesto, ¿por qué es tan importante para nosotros los inversionistas? Es exactamente por lo mismo que eran importantes para los castillos. Porque las ventajas competitivas otorgan cierta ventaja sobre los adversarios. Y en el caso de las empresas, sobre su competencia. Y es que además, a la hora de realizar análisis fundamental de las compañías, nosotros los inversionistas tenemos que hacer algunas previsiones acerca de la evolución futura de estas empresas. Y una de las características que nos hacen tener más certidumbre acerca de lo que podamos prever hacia el futuro, es que estas compañías cumplan o disfruten de ventajas competitivas. Es decir, si la situación financiera actual de una empresa es saludable, es probable que esta salud financiera se mantenga a largo plazo si esta compañía, si esta empresa disfruta de ventajas competitivas que sean duraderas a largo plazo. En definitiva, las ventajas competitivas hacen que a largo plazo las empresas creen valor. Pero ¿qué tipo de ventajas competitivas existen y cómo podemos hallarlas en las empresas? Podemos agruparlas en cuatro grandes grupos de ventajas competitivas. El primero de ellos son los activos intangibles. Estamos hablando de activos que posee la empresa, que le otorgan ventajas sobre sus competidores y que son intangibles. Y podríamos considerar algunos como los siguientes. Uno de ellos, la marca de la empresa y su poder de fijación de precios. Hemos de considerar que a menudo, no por ser una marca reconocida, ya se está en situación de ventaja competitiva. La clave para saber si una empresa posee ventajas competitivas de marca es que tengan un gran poder para fijar precios, lo que se conoce como pricing power. Es decir, que pueda subir los precios constantemente y su demanda no disminuye o incluso aumenta. Es el caso, por ejemplo, de compañías como Apple. Estas compañías logran subir los precios sin reducir la demanda de sus productos porque se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Se han ganado las preferencias del consumidor. La segunda fuente de ventajas competitivas en lo que tiene que ver con activos intangibles son las patentes. Esta ventaja competitiva es muy importante en sectores como el farmacéutico y el tecnológico. Si posees un producto patentado que los demás quieren utilizar, posees legalmente una ventaja competitiva y una situación de MOAT que te otorgará grandes ventajas. Lógicamente, esta ventaja será duradera mientras alguien más no saque o no produzca una patente superior y que, por lo tanto, se gane las preferencias del consumidor. El tercer tipo de activos intangibles son las licencias regulatorias. En este caso, una empresa posee una situación de ventaja competitiva otorgada por el regulador, quien además no supervisa la fijación de precios de sus productos. La industria crediticia de bonos es un gran ejemplo de ventaja regulatoria, beneficiándose de una posición cuasi monopolista del mercado. Estas empresas han de pasar, antes de entrar en el mercado, por la organización de calificaciones estadísticas reconocidas a escala nacional. Así que, deberá pasar de primeras una dura inspección regulatoria. Como ejemplo de este sector, tendríamos a empresas como Moody's Investor Service, la cual arroja márgenes operativos cercanos al 50% y retornos sobre el capital del 150%. Algo sumamente impresionante. También podríamos incluir aquí a compañías calificadoras de riesgo como Fitch o Standard & Poor's. Y por último, estarían las empresas consideradas por Pat Dorsey, que fue quien acuñó el término Moat, como N-E-M-P, o lo que quiere decir, No en mi patio. Estas empresas gozan de ventajas competitivas, ya que nadie las quiere tener cerca suyo. Es decir, empresas como vertederos o canteras de piedras, que nadie estará dispuesto a dejar que creen una al lado suyo, por lo que esto les otorga gran valor a las ya existentes. Como ejemplos de compañías N-E-M-P, de este apartado podemos poner entre muchas a Coca-Cola, Apple, Moody's, Procter & Gamble, etc. El segundo criterio que podríamos denominar como una ventaja competitiva después de activos intangibles, es el efecto de red. En este caso, el valor de la empresa se ve aumentado cada vez que aumentan los usuarios, pues son los propios usuarios quienes crean este efecto de red. Esta ventaja competitiva es extremadamente poderosa y se puede encontrar en negocios basados en compartir información o en poner usuarios en contacto. No se suele ver en negocios de bienes físicos. Como ejemplos de empresas que tienen a día de hoy una ventaja competitiva de este tipo, podemos encontrar a Visa, a Mastercard, Facebook, mercados financieros como el Nasdaq, etc. Debemos entender el efecto de red como ventaja competitiva en el siguiente sentido. Millones de personas tienen tarjetas de crédito y débito Visa. Son millones. Es muy difícil competir con eso porque es un efecto de red. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los locales comerciales están prácticamente obligados a tener terminales de cobro o de pago de la franquicia Visa. ¿Por qué? Porque muchos de sus clientes actuales y potenciales tienen tarjetas de crédito Visa. Es el mismo ejemplo para Mastercard o para American Express. Ese efecto de red. Entre más clientes tienes, es que te vuelves más poderoso. Y son este tipo de compañías las que los inversionistas deberíamos tener en cartera. La tercera ventaja competitiva a comentar son los costes de sustitución. Si al consumidor o cliente le cuesta cambiar de empresa, podemos estar ante una compañía con ventaja competitiva de costes de sustitución. Esto le otorga a la empresa que vende el producto o servicio un poder de precios sobre su competencia con lo que tendrá una mayor rentabilidad. Como ejemplos de empresas con estas ventajas competitivas tenemos a SAP, Microsoft, Oracle, etc. En un libro escrito por el propio Pat Dorsey que se denomina el pequeño libro para crear riqueza. Un libro que ya comentamos aquí en el canal Invertir Aprendiendo en él hace un análisis sobre el sector bancario el cual obtiene grandes beneficios debido a los costes de sustitución pues la rotación media de los depósitos es de alrededor del 15% lo que implica que el cliente conserva su cuenta corriente una media de 6 o 7 años con un mismo banco. Cabe recordar que estos datos son para los Estados Unidos. Me atrevería a decir que en países como España la rotación o el costo de cambiarse de un banco a otro podría ser incluso un poco menor. Otro muy buen ejemplo de esta ventaja competitiva es la empresa Oracle con sus bases de datos. Si un cliente quisiera cambiar de empresa porque le ofrecen menores precios no solo tendría que mover a su vez todos los datos de una empresa a otra sino que tendría además que reajustar los distintos programas relacionados con las bases de datos y con los propios programas que extraen esos datos de Oracle por lo que poner en práctica este tipo de cambios requiere muchísimo tiempo y además es un gran riesgo pues si se pierden datos o si se desconfigura podría afectar enormemente a la compañía. Por último sobre este punto habría que comentar que los costes de sustitución están por todas partes y aparecen de distintas formas. La cuarta ventaja competitiva es la ventaja de costes seguramente al inicio de este video muchos de ustedes habrían pensado en la ventaja de costes como los productos más baratos que siempre se podrían encontrar pues así es. Pat Dorsey considera la ventaja de costes como otra ventaja competitiva que nos puede otorgar una ventaja sobre la competencia y con lo que la empresa podría obtener una mayor rentabilidad. Estas son muy importantes especialmente en sectores donde el precio es un factor esencial en la toma de decisión de parte del consumidor. Para las empresas disponer de procesos más baratos mejores localizaciones y recursos únicos pueden crear una situación de ventaja de costes pero eso sí hay que estar muy atentos a esta ventaja competitiva porque lo que una empresa puede inventar otra la puede copiar. Pat Dorsey en el pequeño libro para generar riqueza reflexiona sobre la durabilidad de este tipo de ventajas y sobre sus diversas maneras de representarse las cuales podríamos resumir de la siguiente manera A. Ventajas por procesos Lo lógico aquí sería pensar que todas las empresas deberían copiar la estructura de costes de la compañía que tiene el liderazgo pero esto a menudo tarda mucho más de lo que podríamos pensar periodo durante el cual la empresa líder obtendrá grandes rentabilidades como ejemplo de esta característica Pat Dorsey habla de compañías como Dell y Southwest Airlines B. Ventaja por localización Esta ventaja proviene de tener una localización ventajosa es más duradera que la basada en procesos debido a que es más difícil de replicar es una localización geográfica además va muy relacionado con la ventaja NEMP o no en mi patio de la que hablábamos anteriormente básicamente cuanto menos tenga que desplazarse menores costos tendrán C. Ventajas por acceso a recursos únicos muy relacionado con los productos homogéneos del tipo commodity se caracteriza por tener acceso a un recurso único de primera clase y además de hacerlo con menores costos en relación con la competencia aquí Pat Dorsey nos lo explica con el ejemplo del Ultra Petroleum una compañía que compró unos terrenos en Wyoming a un precio bajísimo antes de que se descubriera el potencial de este tipo de petróleo como resultado la producción es aproximadamente el doble de rentable que el productor de gas natural medio de los Estados Unidos además de todo esto Pat Dorsey nos explica en el libro que tenemos que ir con muchísimo cuidado con las empresas que parece que disfrutan de un foso defensivo que en realidad no lo es básicamente grandes productos empresas de gran tamaño o gran ejecución y un gran equipo gestor pero que por sí solo no crean o no son en sí mismos ventajas competitivas duraderas es bueno tenerlas pero no son suficiente también nos explica cómo encontrar fosos defensivos duraderos y nos introduce al mundo de la valoración de empresas además de tener un capítulo completamente dedicado íntegramente a saber cuándo vender algo bastante importante para nosotros los inversionistas como lo acabamos de explicar el MOAT es un concepto muy interesante es el foso defensivo y lo que me determina lo que me dice a mí que una compañía tiene que una compañía tiene foso defensivo o no es cuando tiene algunos de los atributos que ya comentamos y que se convierten en ventajas competitivas creo que no es difícil para ninguno de nosotros llegar a determinar si una compañía posee este tipo de factores quality que son factores de calidad y que cuando lo descubrimos podríamos llegar a determinar que eso es una buena inversión o es una oportunidad de inversión sobre todo cuando después de realizar este tipo de análisis fundamental lo comparamos con el precio actual de cotización porque como lo acabamos de comentar si encontramos precios de cotización por debajo al valor intrínseco creo que allí podríamos estar ante una gran oportunidad porque si una compañía posee fosos defensivos o ventajas competitivas duraderas a largo plazo y además descubrimos que las podemos comprar sus acciones a bajos precios creo que allí hay una buena oportunidad porque estamos poniendo las probabilidades a nuestro favor espero que este video haya sido valioso para todos ustedes espero que se lean el libro de Pat Dorsey no solo este sino el pequeño libro para generar riqueza y por lo tanto si este video te ha parecido valioso déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho permíteme recordarte no dejes de solicitar los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link lo solicitas y te lo enviamos completamente gratis a tu correo electrónico es maravilloso pero estará disponible por tiempo limitado me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto